¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Tenemos información nueva dentro de Ultimate Team hoy día 20 de enero de 2021 y vamos a comenzar con el equipo de la semana. Un equipo de la semana muy, muy, muy interesante con Ben Yedder. Ahí lo tenemos con su media 87 y no olvidar que tenemos su headliner y este headliner pasará a tener media 88 y también, dato importante, el Mónaco va en contra del Marsella este sábado 23 de enero. Y si resulta ser ganador, Ben Yedder tendría otro aumento. Es decir, quedaría con media 89 su headliner. Creo que es bastante interesante saber eso y la verdad que es muy bueno. En otra información tenemos aquí a el señor Torregrossa, un jugador italiano en objetivos. Aquí básicamente un IF de plata. Pide básicamente ganar 3 partidos en amistoso de fútbol en vivo zar de plata. Anotar 8 goles en la misma sala y asistir en 6 goles en la misma sala. Jugador interesante para tu colección de platas. Y por último, pero no menos importante, tenemos aquí objetivos nuevos. Las bestias de plata. 4 objetivos que al finalizarlos te darán un mega pack especial. Y bueno, los puedes ver en pantalla. Anota 10 goles con un jugador del equipo de la semana en platas en squad battles en rivals. Dificultad profesional. La bala de plata. Asiste en 8 goles básicamente con las mismas características. Gana 8 partidos de squad battles con las mismas características. Y anota 3 goles con un jugador de plata en 3 partidos distintos en squad battles. Realmente lo veo sencillo. Esto te lo haces básicamente en un día. Para tener otro sobrecito a la lista para los Totti. Y hablando propiamente de los Totti, hoy revelaron nueva pantalla de carga de este equipo que se viene ya merito el 22 de enero. Ya menos de lo que tú te imaginas. Y bueno, la verdad que no revela de momento nada. Sin embargo, es un nuevo enfoque. Me encanta el diseño. Sinceramente creo que este año lo han hecho muy bien en el tema del diseño de cartas. Y sobre todo aquí el efecto que tenemos como que de vidrio roto. Así como azulito dorado. El color de los Totti. Me parece increíble señores. Y bien amigos, para terminar esta sección vamos a presentar lo que es el equipo del año. Este equipo lo presentó la página oficial de la UEFA. Y vamos a conocerlo para que ustedes también vean de qué se trata. Tenemos aquí a Robert Lewandowski como delantero centro. Tenemos ahí a Neymar por banda junto con Cristiano Ronaldo. Lionel Messi como media punta o MSO. En contenciones o en el medio campo tenemos a Kevin De Bruyne. Tenemos a Thiago Alcántara. Luego abajo en la defensa tenemos a Davis, Van Dijk, Ramos y Kimmich. Y en la portería tendríamos a el señor Neuer. El equipo del año 2020 presentado por la UEFA. Bien amigos, y bueno, hasta este punto ha quedado el video. Espero te haya gustado. Si es así, deja tu like, suscríbete, compártelo para que esto me ayude mucho más. Y nada, nos vemos en un próximo directo, en un próximo video. Recuerda que hacemos directos todos los días a las 11 de la mañana. Ya están los toti más cerca que nunca. Te espero el día viernes en punto de las 11 de la mañana para ver el nuevo contenido. Un abrazo, cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo, cuídate mucho y hasta pronto.